Vamos a ver una canción de una artista que dentro de muy poco va a pasar algo con ella aquí en este canal Hoy os traigo a Tefi Valenzuela, la cual hace un mes ha sacado una canción que es Cumbia de los Infieles Así que si tú eres un infiel, este es tu baile, no es broma Pero a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué sucede en esta canción, qué tipo de videoclip tenemos Vamos a analizarlo también y nada, vamos a ver a Tefi con, ya os digo, Cumbia de los Infieles Si queréis ver más vídeos de Tefi, si queréis ver más vídeos de Cumbia, lo único que tenéis que hacer es darle un pedazo de like al vídeo Suscribiros, compartirlo, seguirme por mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción Y también dejaré el vídeo de Tefi abajo en la descripción para que, bueno, si queréis escucharla sin mí, ahí la tenéis Dicho esto, vamos para allá Ojo Esos tatuos no los lleva, ¿no? ¿Pero quién es la infiel? ¿Quién es la infiel? Es ella la infiel, bueno, es él el infiel con Tefi Y por eso es la Cumbia de los Infieles, de ellos dos Vamos a seguir viéndolo De momento, cuidado, ¿eh? ¡Uh! ¡Problema! Aquí hay contacto, ¿eh? Aquí hay contacto Aquí hay contacto Voy a verlo al bar Ahora vengo Voy a verlo al bar Si hay contacto o no hay contacto Un segundo Me confirman que sí Me confirman que hay contacto ¡Hay contacto! Lo he mirado a la repetición tres veces Tres veces Hay contacto Hay contacto ahí ¿Hay contacto? Acabo de entender el tema Tefi tiene una pareja El chico Con el Tefi Se ve Tiene otra pareja Y está pidiendo que se separen los dos Si tú la dejas Yo lo dejo Yo me atrevo Tú te atreves En plan Vamos a juntarnos nosotros Ahí está la Cumbia de los Infieles Vamos a seguir Vamos a portarnos mal Y hacernos daño Si ese amor no aumenta como engaño ¿Y esa mano? ¿Esa mano? Esta mano Voy a volver al bar Un segundo Vuelvo al bar Me confirman Me confirman Hay tocamiento Eso es penalti Esto es penalti Seguimos ¿Hasta el contacto? Pero eso es roja directa ¿Habéis visto ese beso? Eso es roja directa Ese directo Hay ese beso Ese directo Ese beso Este es roja directa Y de sanción de 5 partidos Y de sanción de 5 partidos Vamos a jugar a ser infieles Llegamos una tregua Si tú la dejas Lo dejo Si tú me besas Me dejo Salga amor Este secreto Que yo me atrevo Si tú la dejas Lo dejo Si tú me besas Me dejo Salga amor Este secreto Que yo me atrevo Brutal Brutal Esto es un escándalo Este videoclip Es un escándalo Este videoclip Es un maldito escándalo Es un escándalo Es un escándalo Yo ya le he sancionado No puedo meterle más partidos ¡Ole! Y este fragmento de la canción Perfecto para bailar Y demostrar tus atributos De que sabes bailar De que eres un buen bailarín En mi caso no es así Por lo tanto Yo me sigo quedando sentado Si supiera bailar Si supiera bailar Pues me metería Pues a disfrutar de este momento Si tú sabes Aprovecha y baila Si tú la dejas Lo dejo Si tú me besas Me dejo Salga amor Este secreto Que yo me atrevo Si tú la dejas Lo dejo Si tú me besas Me dejo Salga amor ¿Habéis visto cómo se mueve ese tío? Dejas lo dejo Si tú me besas Me dejo Pero si la pelvis Se la ha ido para allá Es decir La mitad del cuerpo La mitad del cuerpo Se ha ido caminando para allá Y él para el otro lado ¿Qué show es este? ¿Qué show es este? Salga amor Este secreto Que yo me atrevo Si tú la dejas Ahí va lo dejo Pero si acaba de irse el otro Acaba de irse el otro No, no Durísimo 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 el videoclip Y teniendo en cuenta El tema de música y demás Os digo Me ha gustado el ritmo Tiene muy buen ritmo La letra no está nada mal Es bastante Insinuosa Y la verdad que bien No está nada mal Pues hasta aquí el vídeo Pues hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado El vídeo De Tefi Ya os digo Cumbia de los infieles Si eres infiel Ya sabes Te toca bailar Porque es tu cumbia Y nada Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Darle like Suscribiros Compartirlo Y ya os digo Tenéis la canción original See me Abajo en la descripción Id a verla Y disfrutarla Y dicho esto De verdad Muchísimas gracias Seguidme en mi Instagram Que también lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós